El Evangelio de hoy Leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos Y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo, pues gratuitamente No lleven con ustedes en su ciclón Monedas de oro, de plata O de cobre No lleven morral para el camino Ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad O en un pueblo, pregunten por alguien respetable Y hospédense en su casa Hasta que se vayan Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna La paz de ustedes reinará en ella Y si no es digna, el saludo de paz de ustedes No les aprovechará Y si no lo reciben o no los escuchan sus palabras Al salir de aquella casa O de aquella ciudad Sacudan el polvo de los pies Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas Con menos rigor que esta ciudad Palabra de Dios Si mis queridos hermanos, Jesús llamó a sus discípulos Para estar con Él Para que ejercieran este mandato tan importante Y nos dice No lleven alforja Ni lleven monedas de plata Ni de oro Así como esta gran monedota Mis queridos hermanos Dice el Señor No, el oro La verdadera moneda que tenemos que llevar Es en el corazón Para hacer las buenas obras Para realizar cosas importantes Por eso el Señor Nos manda A una gran misión A sanar enfermos A liberar Aquellos que están poseídos De espíritus malignos Aquellos que De pronto han perdido la esperanza Y para que entren al reino de los cielos Y nos dice El reino de los cielos Ya está cerca Y por eso vamos a ver Mis queridos hermanos Una cantidad de milagros Impresionantes Vamos a ver cosas extraordinarias Lo que pasa es que no tenemos tiempo Porque siempre queremos Atesorar 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 Cosas de este mundo Tenemos que atesorar En las cosas del cielo Por eso el nos dice Ya se acerca Este reino de los cielos Y lo estamos viendo Con una cantidad De acontecimientos Que estamos viviendo Día a día Si Empestades Vemos nosotros huracanes Enfermedades Pandemias Y cosas así Queridos hermanos Que nos afligen Y nos asustan Así que enderecemos nuestra vida Volvamos al Señor Y hagamos la obra Que el Señor Quiere que hagamos Cada día Recuerda Pues está llamado Para hacer esta obra Que Dios me lo bendiga Mis queridos hermanos Recuerda que estamos Bendecidos Encendidos En nuestra victoria Me encuentro En la hermosa población De Huacarí En el parque central Del Valle del Cauca Donde está La gran moneda Que ustedes pueden ver aquí Impresionante Mega Liga Bendiciones Para todos ustedes Hoy jueves sacerdotal Les pido que oremos Por los sacerdotes Y las vocaciones sacerdotales Se les quiere de corazón Para adelante Mucho año Gracias por ver el video Gracias por ver el video